Allá esta la mesa colorable. Este es el río. El río Mayo. Este es el satemos. Hay que lavarlo. ¿Quién sabrá hacer una fogata buena? Lo voy a ganar el compadre. Ya lo dijiste. El compadre es el que lo mira ahí. El especialista también. Mira, ya estamos haciendo la hornea. Solo para mi señora. Ya llegamos a la mesa colorable. Lo voy a llevar primero el sartén. Hay que llevar la casa de ese primero. Pero vean que chula hay paisaje. Ya llegamos a la mesa colorable. ¿Me traen otra piedra grande? No. Esta es una laguna chula. Que bonito. Mira ese cerrón. Chulada. ¿Qué más la mecha lleva aceite? No. Pues es que esta le va a ayudar a que haga combustión. Para que se impregne. Y como ahorita ha llovido un poco raza. Yo traigo un modo de prender el hombro. Pero mi compadre trae otro. El compadre David. Porque él quiere prender una manera yo de esta. Vamos a ver si funciona. Si no. ¿Tiene que funcionar? Al estilo David lo vamos a hacer. Al estilo David lo vamos a hacer. Al estilo David lo estamos dando la oportunidad. David es el especialista. Ajá. No es que yo le voy a prender. Pero él trae otro. Yo no voy a gastar el aceite. Yo no voy a gastar el aceite. ¿Estas grabando por tu canal? Andamos grabando por tu canal viejo. Para que sigan al David raza. El compadre David. En Facebook. Y ahora andamos en Youtube. Y en Instagram. Y en Instagram también. Vamos a seguir el estado y todas las historias. Ahí para que nos sigan. Se me hace que si va a prender. Vamos a ver. Ojalá. Ahí está la mecha. Si se ve la mecha. Ya prendía abajo. Ahí está. Parece que mira el número por un lado. Si tú quieres saber si esta fogata prendió. Síguenos en nuestro próximo. Jajajaja. Que chulada es la naturaleza. Allá tienen sembradas. Yo creo que legumbres. Tienen rábanos. Lechugas. Cebollas. Cambradas. Algunas cosas parecidas. Tienen cercadas. Tienen una tela de malla por los lados. Soy unos. Soy unos. Para que me sigan en la página. Con el compadre David. Ahí en Facebook. Y en YouTube. Ahí estamos subiendo videos. Últimamente. Vamos empezando. Vamos con todo. Ya cayó el primero. Allá al disco. Estamos hablando de mi compadre Hescar. Y va para. Va para la lumbre. Para la lumbre. Mira que chulada. Mira. Veamos. Veamos. Un plato. Si está bien. Ya quedaron unos chilos. Un plato. Un plato. Mattia. Mierda. Otro para la lumbre. Otro en tres. Si no quiero. No quiero ir a ver el río. Veá. Veo el caballo. Veo. Veo el caballo. No hay que mandar una imagen para escribir que esta nevando A lo mejor no va a ir para Huicochi Para que lado está el Huicochi La Sierra del Huicochi Cuando llueve hay probabilidades en estas fechas que neve Montagéscar cocinero Pechugón Cello Posa de mi compa Huevo Allá hay un montón de sopilotes Los sopilotes están ahí en ese mesquito Y ahí en los hechos Es el dron de mi compa Maleno Lo subió para ver el pueblo y a los alrededores El segundo Es el primero y va el segundo Este es el compa David y este es el compa Luis El segundo El segundo Quedó grabado La mesa está muy bien Esa mesa si es orgánica Esa mesa también fue ideada por el compa Hezcar A lo natural pues aquí estamos a lo natural Echala para acá Hay una salada Había salada abajo Echalos ahí compa Unas Unas pequeñas Unas pequeñas Unas costaditas Unas fritangas de pescado Unas costaditas de cucharita Allá anda el dron Mira ahí viene El dron cabrón Unas costaditas Se miran las luces rojas Como los aviones Mira ahí vienen Chicoteados Allá está bajando gente del poblado Anda bajando gente del poblado Vienen bajando aquella lomita que se ve en el fondo Ahí va Mira más que se distorsiona el teléfono En aquel arbolito Esta gente viene llegando al río Qué bonitos los bonitos La naturaleza Allá hasta un puente Imagino que ese puente Es azul que se mira ahí El río tiene mucha agua Por allá pasa la gente Por ahí se Se trasladan de una parte a otra En medio de comunicación De un lado a otro ¿Qué va a hacer lechuga? Echarle salsito El indiabraba caballo Le echamos ahí un puño ¿Bajaron los limones? Un limoncito le van a echar Vamos a ver Ya salimos con la tortilla Tortilla Nomás así Salta licuada Muy buena Licuadona Hola Anda robando cámara el copo amaleno Ya salimos con la tortilla Ya salimos con la tortilla ¿Cómo te la vas a comer? ¿Así con tortilla o así pura? Estamos poniendo una provita así Y con la tortilla caballón A ver a ver Quiero ver Cuidado con la espina Está muy bueno Chulano Chulano Un saludo para el Chet Compagéscar Chulano Invítalo a Sonoshigua Invítalo aquí en este video Para el Sonoshigua Ya saben que es el septiembre La ruta del año Tiene raza de Mexicali San Luis De Nogales De Hermosillo De Ures De San Carlos De Guaymas Obregón Cuatabampo La vez pasada nos visitó gente de Morelos De Ciudad Victoria De Del Paso, Texas De Ciudad Juárez De Casagrande, Cibagua La verdad es algo bien Y hay que ir Nos vamos acompañar nosotros también El Copa Amaleno y el Copa David Vamos a poner las invitaciones Para que tomen toda la información Y el que guste Se pongan en contacto con el Copa David Compa Amaleno Compa Lechuga Y ahí estamos El Copa Lechuga también va a ir